i 1 1 33 7 49 1 44 En este momento vamos a solicitar una orden de captura número 047, emanada por el buscado penal del circuito, el primero. Esta orden de captura la solicitó en Fiscalía 11, Julio Arrequilla, por los delitos de homicidio agravado en concurso, heterogéneo con fabricación, tráfico, porte de arma de fuego y hurto calificado agravado en grado de tentativa. El número de escoba es 08-158-60-011-06-2018-013-81. Ahora en estos momentos procedo a leerle sus derechos de la captura capturada. Usted tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Si no, usted dice que el Estado le puede proceder a uno. Tiene derecho a que un familiar suyo sepa sobre la captura que ahora me acaba de realizar y tiene derecho a saber por el motivo de su captura que ya los delitos que le quedaron. ¿Entendió su... ¡Gracias!